¿Tienes un Redmi Note 12 Pro Plus 5G? Este video te va a encantar, ya que hoy vamos a aprender algunos tips, algunos trucos que estoy seguro que te van a ayudar y que más de uno no conocías y te van a ayudar a sacar el máximo provecho a este teléfono de Xiaomi así que no te voy a esperar más, si tú no me conoces, yo soy Fer Zavala e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y como ustedes pueden ver, aquí tengo el Redmi Note 12 Pro Plus 5G y hoy vamos a aprender algunos tips, algunos trucos que este dispositivo nos trae y no vamos a estar con los clásicos truquitos sino que vamos a ver algunos que estoy seguro que nos van a interesar bastante como por ejemplo, cuando tú abres algunos juegos te traen estos bordes con la pantalla negra y realmente no disfrutas un juego a pantalla completa aquí lo puedes ver, te puedes dar cuenta que nos aparecen unos bordes enormes tanto en la parte superior como en la parte inferior pero hoy vamos a aprender a cómo quitarlo es bastante sencillo, solamente vas a mantener presionado la aplicación o juego que quieres quitar esos bordes y te vas a ir a la opción donde dice info de la aplicación ingresamos y una de las cosas que estoy seguro que no te has dado cuenta es que por aquí nos aparece modo pantalla completa cuando tú haces tap aquí y sales y nuevamente ingresas a la aplicación o juego te vas a dar cuenta que ya no te aparecen esos bordes sino que ahora puedes disfrutar tu juego a pantalla completa como te das cuenta, ya no aparecen los bordes sino que ahora es un juego que vas a disfrutar o una aplicación que vas a disfrutar muchísimo siguiente truco, esto es bastante interesante y es que hasta las versiones del Redmi Note 11, 11 Pro, 11 Pro 4G te venía esta opción del Google Discover pues ahora te permite tener otra función no solo desactivarlo sino que también vas a poder cambiarlo eso es bastante sencillo también vamos a ir a las configuraciones y vamos a ir a la opción donde dice pantalla de inicio ingresamos aquí y en donde dice pantalla 1 tú vas a poder escoger entre el Google Discover y la bóveda de aplicaciones chicos, bóveda de aplicaciones no es cajón de aplicaciones eso que tú deslizas de abajo hacia arriba para tener todas las aplicaciones sino que la bóveda de aplicaciones te permite en esta opción tener algo bastante interesante una bóveda, redundamos, con varias aplicaciones y no solo eso sino que tú puedes cargar incluso más y también las puedes ordenar aquí yo he agregado uno más es por eso que me aparece un poco a desnivel y es que tú tienes aquí en la parte superior una tienda de widgets y la bóveda de aplicaciones en realidad es como un cajón o como una bóveda misma de muchos widgets que tú también puedes ir agregando como ves aquí hay una tienda enorme que tú puedes adquirir los widgets de una manera sencilla solo dándole en añadir y de esa manera tú vas a tener más widgets dentro de tu teléfono por ejemplo solamente le damos añadir y listo, tenemos allí y recuerda que lo puedes ubicar donde más te guste bastante sencillo y bastante útil para tener algunas opciones con un acceso bastante directo ya no solo tener todas tus aplicaciones en la pantalla de inicio sino que la pantalla de inicio sea un fondo de pantalla que tú disfrutes y cuando quieras ingresar a tus aplicaciones solamente deslizar y hacer tap donde tú lo tengas ubicado un tip que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo a personalizar tu teléfono siguiente tip, truco y es que no a todos nos gusta esta opción del modo carrusel en nuestros teléfonos de Xiaomi que cuando desbloqueamos nos aparece un fondo de pantalla pero cuando lo volvemos a desbloquear ya nos aparece otro fondo y otro fondo y otro fondo a algunos si les gusta a otros no algunos lo tienen activo otros no donde podemos encontrar esa configuración y si quieres tenerla como activarlo y si ya lo tienes y quieres desactivarlo y dejar un fondo fijo tuyo es bastante sencillo solamente vamos a ir aquí a las configuraciones y ese fondo de pantalla movible se llama carrusel y lo vamos a encontrar aquí donde dice pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo ingresamos y vamos a ir a la opción donde dice carrusel de fondos de pantalla aquí está bien oculto y lo único que tenemos que hacer aquí es desactivarlo así que le vamos a hacer tap aquí en desactivar y aquí nos dice que si queremos agregar nuestros propios fondos de pantalla y no le vamos a dar en no gracias y listo bastante útil para que lo puedas activar o desactivar en tu teléfono de Xiaomi el Redmi Note 12 Pro Plus 5G siguiente tip o truco y este quizás te ayude un poco a ahorrar algo de batería y es que vamos a ir en la opción aquí donde dice conexión y compartir y hay dos cosas que siempre están activos que todavía no logro entender por qué y es aquí en el Mi Share tú vas a ingresar y si te das cuenta en la última opción está activo y dice activar Mi Share automáticamente entonces aquí se está activando automáticamente el Mi Share para buscar conexiones entre dispositivos que tengan esta opción así que yo le voy a dar en desactivar para que no se esté activando y quizás consumiéndome algo de batería así que muy bien ahora sí salgo pero por qué no desactivar otra opción así que aquí viene otro tipo truco dentro de la misma configuración donde dice conexión y compartir ingresamos nuevamente y esta opción siempre la desactivo en todos los teléfonos de Xiaomi y no me genera ninguna falla sino que creo que me va a ayudar a reducir algo quizás mínimo pero me va a ayudar a reducir algo de batería aquí donde dice servicio de impresión del sistema porque estamos dentro de la opción impresión por aquí y es que aquí nos menciona que está activado y lo que tengo que hacer es desactivarlo porque está buscando impresoras de manera continua así que lo desactivo y de esa manera me voy a ahorrar alguito de batería esta otra configuración nos va a ayudar bastante sobre todo cuando queremos nosotros cargar nuestro dispositivo de una manera ultra mega archirápida y es que podemos ir aquí a las configuraciones y vamos a ir a la opción donde dice batería por aquí y aquí en la parte de arriba también me aparece la opción que dice batería así que voy a ingresar en la parte de arriba donde dice batería y este teléfono me permite el aumento de velocidad de carga y es que aquí yo puedo sacar el máximo provecho a esos 120 watts de carga con 6 amperios recuerden siempre utilizar el cable que les viene en la caja porque es un cable resistente al amperaje de la batería así que aquí yo puedo activar la velocidad de carga y de esa manera nuestro teléfono va a cargar muchísimo más rápido eso sí chicos a tener algo en cuenta y es que por ahí puede que su teléfono caliente un poquito más va a ser algo normal no se asusten lo pueden utilizar en momentos puntuales como por ejemplo si están a punto de salir y quieren cargar su teléfono de manera súper rápida activan la velocidad de carga al máximo de esa manera su teléfono va a cargar muchísimo más rápido y esta opción creo que la he visto solo en este teléfono de manera oficial en ROMs globales y es que ahora la cámara nos permite tener un nuevo marco de agua y es que si nosotros vamos aquí a las tres líneas y luego vamos a ajustes cuando ingresamos al marco de agua que por defecto viene la marca del dispositivo donde dice Redmi Note 12 Pro Plus 5G y es que ahora nosotros tenemos una marca de agua de película y es que quizás aquí no se pueda ver mucho pero en la parte inferior me aparece un marco con algunos datos de la fotografía como por ejemplo la fecha el nombre del dispositivo al centro y algunos datos del modo de captura en la parte inferior vamos a hacer la prueba así que voy a activar este marco de agua y aquí tú puedes activar o desactivar la hora que aparece en esta esquina de por aquí vamos a dejarlo con la hora activa y vamos a hacer una foto aquí ok así que vamos hacemos una foto ingresamos y aquí ya ustedes pueden ver que me aparece ese marco de agua y es que ahora tengo aquí la fecha la hora la marca del dispositivo y también en qué calidad se ha tomado la fotografía por ejemplo en un modo 24 milímetros a un focal 1.65 con una velocidad de obturador 1 sobre 100 y un ISO de 862 entonces te da toda esta información para que tú puedas saber en qué condición sobre todo esta parte última tú puedes hacer mejores fotografías te va a ayudar muchísimo y además a tener una idea de cómo estás haciendo tus fotografías este marco como les dije no lo he visto en otros dispositivos creo de manera oficial pero ahora ya lo puedes tener activo aquí en tu Redmi Note 12 Pro Plus 5G es un nombre bastante grande ¿verdad? pero ahí está personalmente me gusta solo este la marca del dispositivo incluso tú lo puedes personalizar y poner que ya no salga Redmi Note 12 Pro Plus 5G sino que también salga tu nombre excelente otra de las opciones que a mí me gusta es utilizar el modo oscuro cuando es de noche ya que cuando voy por ejemplo a los ajustes aparece todo blanco y es que eso daña un poco la vista sobre todo en las noches y vamos a ingresar aquí al modo oscuro lo mantenemos presionado y a mí me gusta personalizarlo o programarlo aquí como ustedes pueden ver sale programar el modo oscuro sin necesidad de activarlo pero para programar sí creo que tenemos que activarlo pero vamos a ir aquí a la opción donde dice personalizar por lo general suelo activar el modo oscuro a eso de las 10 pm que se active y que se desactive a las 6 am muy bien ahí 6 am desactivar y listo ahí como ustedes pueden ver está activado a las 10 pm y se desactiva a las 6 am de esa manera nosotros podemos tener un modo oscuro personalizado y se activará y desactivará de manera automática sin tener la necesidad nosotros de estar activando o desactivando excelente creo que queda bastante bien sobre todo para cuidar un poco nuestras vistas y por último hay algo que quizás no muchos sabemos y es que nuestro teléfono puede ponerse en blanco y negro sobre todo para las personas que nos gusta la lectura y es bastante sencillo para eso nosotros vamos a ir aquí a los toggles aquí ustedes pueden ver aparece la opción de modo lectura y es específicamente para aquellos que nos gusta leer un poco así que vamos a mantener presionado esta opción del modo lectura y nosotros vamos a activar aquí el modo lectura y si te das cuenta aquí nos aparece dos opciones clásico y papel vamos a ingresar en la opción donde dice papel y vamos a ingresar también aquí en la pestañita así que ingresamos en la pestañita y aquí nos aparece varias opciones pero el que nos interesa es aquí donde dice colores así que vamos a ir a colores y si te das cuenta aquí me aparece la opción de blanco y negro esto no lo tienen todos los dispositivos activos pero que bueno que lo tenga aquí el Redmi Note 12 Pro Plus de esa manera cuando quieras leer algún documento algún PDF lo vas a tener solo en blanco y negro y de esa manera no te va a gastar o no te va a cansar mucho la vista bastante interesante sobre todo para los que nos gusta la lectura y para desactivarlo solamente lo desactivas aquí y ya vas a tener tu teléfono nuevamente a color y si te gustó este video no olvides de dejarle manito arriba voy a seguir haciendo más videos acerca de este teléfono así que si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas tengo aquí en el canal también otros videos de algunos tips y trucos para dispositivos de Xiaomi así que puedes echarle un vistazo y conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fersabala chau chau